A ver, soy una buena actriz, no te ríes. ¿Qué es eso policial? No te ríes. No seré por ti, una flor de metal. No, no. Dicen que soy imperfecta, que tú eres mi dueño, quien no te madura todo el tiempo. No te ríes. 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 ¿Lo que estoy resuelto? ¿Sí? ¿Lo que estoy resuelto? ¿Quién sabe?